El pasado 25 de febrero la alcaldesa de Castrillón, Ángela Ballina, recogía en Madrid el premio en el primer concurso de buenas prácticas locales contra la violencia de género de la FEMP. La concejala de Igualdad y Asmina Trigueros la encargada de coordinar todos los trabajos del ayuntamiento encaminados a confidenciar a la sociedad castrionense para erradicar esta lacra del siglo XXI. Y como no podía ser de otra manera, estaba encantada con este galardón otorgado al consistorio castrionense. Pues sí, siempre es gratificante ser reconocido por el trabajo desarrollado, en este caso por una actuación ligada a la prevención y sensibilización de actitudes machistas, pero no cabe duda que de alguna manera queda implícita el reconocimiento a toda la labor desarrollada por este Consejo en políticas de igualdad en los últimos años. En este primer premio nacional había tres categorías. En total se presentaron al concurso 172 proyectos de 123 municipios españoles diferentes y 90 de ellos estaban vinculados al área de sensibilización y prevención de violencia de género donde Castrillón se llevó el galardón. Bueno, yo creo que tiene que ver varios aspectos relacionados con cómo se trabaja el área de sensibilización y prevención de actitudes de violencia de género. En este caso, yo creo que un factor importante es que estamos integrados en el plan de infancia municipal de Castrillón y a través de este plan mantenemos contacto con todos los centros educativos e institutos del Consejo de Castrillón. Además, en este proyecto hacemos otra cosa importante que es que hacemos activos, personal activo, al alumnado de los centros educativos, haciendo que ellos sean los promotores, los actores de actitudes positivas o por comportamientos del buen trato. En este caso son agentes de los buenos tratos y ellos mismos son los protagonistas que salen al patio escolar y de alguna manera promueven esas actitudes positivas hacia las relaciones entre hombres y mujeres. El objetivo del certamen era fomentar el intercambio de experiencias y reconocer las actuaciones más eficaces e innovadoras en la lucha contra la violencia de género. Para ello se valoraron indicadores como impacto, coordinación, sostenibilidad, innovación, evaluación, metodología de trabajo, planificación, desarrollo y enfoque de género. El trabajo realizado con los escolares en Castrillón fue lo que más llamó la atención al jurado. Por supuesto, entiendo que desde las primeras edades tenemos que contribuir a que las relaciones de respeto y sanas entre hombres y mujeres se produzcan con total normalidad. Por eso nuestra campaña este año ha sido por los buenos tratos. No tanto haciendo hincapié en lo negativo de este tipo de conductas desiguales entre hombres y mujeres, sino entender que los buenos tratos se tienen que producir desde la infancia independientemente del género e independientemente también de dónde se estén produciendo las relaciones. Entonces, en este caso es muy importante, nosotros ya empezamos desde las primeras edades a introducir talleres en los centros educativos que promuevan estas relaciones igualitarias, pero de alguna manera se va incrementando el trabajo, intensificando, hasta llegar a sexto de primaria donde ya se hace un análisis más profundo sobre cómo deben de ser las relaciones positivas entre hombres y mujeres e igualitarias. Por eso, en este momento, que ellos sean promotores de esos buenos tratos entre los más pequeños, tiene una incidencia importante, sí. Pero por sí solo el consistorio castrillonense no puede hacer frente a este tipo de proyectos, ya que tiene que apoyarse en distintas asociaciones de la comarca. Sí, es importantísimo y además era uno de los indicadores que exigían en la convocatoria la coordinación entre las instituciones en el ámbito del consejo, entre organismos, entre asociaciones que de alguna manera aunan todos los esfuerzos y conllevan a que el proyecto se pueda hacer con mayor eficacia. Hemos contado, ya digo, con la participación de todos los centros educativos del consejo, que han participado, disponiendo parte de su horario lectivo para el desarrollo de estas actividades y luego también hemos contado con el apoyo inestimable y que desde aquí lo quiero agradecer de la asociación Surtir, de mujeres Surtir, que tienen una amplia experiencia en el trabajo de concienciación y de prevención de este tipo de actitudes, justamente además en el ámbito educativo con el alumnado y con adolescentes también en el sistema educativo. Es inestimable su apoyo, por supuesto. A pesar de este galardón en materia de prevención de violencia de género no se puede relajar nadie y en el ayuntamiento lo saben. Por supuesto. Es un trabajo de largo recorrido. Es un trabajo que exige que todos y todas nos concienciemos sobre la base de esta desigualdad que si no se ataja de forma insistente, continuada, sistemática, organizada, metodológicamente, va a ser muy difícil que la superemos. Hay un dato clave, que es que la violencia de género está creciendo y se da entre los jóvenes, en contra de lo que muchas veces pensamos, que la violencia de género solamente se producía o se estaba produciendo entre gente mayor que respondía a hace años una desigualdad en el reparto de las tareas. Y el día a día nos da la razón y nos dice que no es así, que entre los jóvenes y las jóvenes existe una diferencia brutal de comportamiento. Siguen muy marcadas las expectativas que se tienen respecto a uno u otro sexo y género y yo creo que eso tiene que ser trabajado desde un inicio, no solo desde el sistema educativo, sino también desde las familias, desde el ámbito de los parques y de la calle, desde el ámbito laboral y en todos aquellos espacios en los que la relación entre hombres y mujeres existe, que es prácticamente en toda la sociedad y en todos los espacios. Pues esta pequeña estatuilla refleja la gran labor del Ayuntamiento de Castrillón en materia de buenas prácticas locales contra la violencia de género y la FEMP así lo ha reconocido.